¡Hola! ¿Cómo te deja este partido? Deja bien orgulloso, siento que estamos en un buen lugar y nuestro equipo estamos jugando bien y tenemos que seguir jugando fuerte y con todo ¿El próximo rival es Honduras? ¿Cómo lo focalizas? También tenemos que seguir jugando duro, fuerte y nunca dejarnos echar goles ¿Valió esa victoria Christopher? Sí, sí, me contento Christopher, al principio tuviste una que prácticamente pudo verte sepultado en todo el partido pero después marcaste el empate y luego esa gran jugada antes de salir ¿Cómo definirías tu partido? Siento que había unos lugares abajo y arriba pero cuando hice errores solo estaba enfocando la otra en la otra Christopher, ¿por qué todos salen a correr a celebrar algo en el banquillo? ¿Qué pasó en el empate? Es que queremos seguir al mundial y con este partido empezamos con este partido También vimos que luego desde el pitazo final todos corrieron a abrazar a Figueroa por ese gran gol ¿Por qué todos van con él? Sí, porque él es una buena persona y nosotros lo gustamos Él es una buena persona y lo cantamos Y le gustamos a todos que él echó el gol y está ganando el partido Christopher, ¿a quién van dedicados tus goles? A mi familia, a mis amigos y a todos que están viendo ¿Qué cosas hay que mejorar para vencer a Honduras el próximo martes? Hay unos tiempos que solo que estábamos abajo Pero eso necesitamos mejorar que seguir ¿Cómo se dice? Ah, lo siento En inglés, gracias You gotta keep working hard Keep working and Gracias Gracias Gracias